Hola Te echo de menos Te echo mucho de menos Dicen que uno debe romperse en mil pedazos Para saber de qué está hecho Recuerdo los momentos juntos Los días en la playa Aquel fin de semana que perdimos las llaves del coche Pero a veces me pregunto ¿Por qué tomo eso en castigo? ¿Por qué es traición tras traición? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Conviene que Pensar que ahí estarás Tal como lo prometiste Aunque a veces no te entiendas. Lo que me conviene es hablar. Lo que me conviene es hablar.